...presentan alternativas al recrecimiento de Yesa... ...para el sistema de riegos de Bardenas. Estamos presentando unas alternativas al recrecimiento del embalse de Yesa... ...unas alternativas que ya se redactaron en 2004... ...pero con todo lo que ha ocurrido estos últimos años... ...se ha visto la necesidad desde la Fundación Una Cultura del Agua... ...apoyaos por Río Aragón y Yesa Más, ¿no?, de actualizarlas... ...han pasado 11 años, la cosa ha cambiado muchísimo... ...desde el concepto del uso del agua hasta sobre todo la seguridad en la presa. Aguas abajo de la presa llevamos dos años y medio... ...que ya ahora sí que ya somos totalmente conscientes de aquello que sabíamos... ...pero quizás no queríamos darnos cuenta del todo, ¿no? Estamos viviendo en un lugar en el que tenemos un riesgo elevado... ...y lo acabamos de comprobar y dos años y medio después de que se moviera la presa... ...que desalojaran las urbanizaciones, que cuatro millones y medio de metros cúbicos... ...de tierra se vinieran abajo, seguimos con el plan de emergencia activado... ...y con la ladera moviéndose. Entonces, pues bueno, para nosotros es totalmente necesario... ...la redacción de estas alternativas y que se pongan en marcha. Desde Nafarroa tenemos la posibilidad de aportar nuestro granito de arena... ...para que en Madrid decidan de una vez por todas hacer un cambio radical... ...de 180 grados en el enfoque de la política hidráulica... ...en más en concreto de IESA y en esas estamos. Llevamos una situación de riesgo que se extiende, bueno, se extiende desde ya varios años... ...la alarma importante tuvo lugar en 2013, a principios de 2013... ...cuando hubo un movimiento de 20 centímetros de la ladera derecha. A partir de entonces la Confederación Hidrográfica del Ebro ha hecho una serie de obras... ...como por ejemplo eliminar parte del deslizamiento... ...pero a la vez continuar con las obras y seguir pasando camiones por la zona... ...y la situación no se ha estabilizado, el movimiento se ha ralentizado... ...ahora mismo estaríamos en el entorno de movimiento de un milímetro al mes... ...para el conjunto de la ladera derecha... ...y tenemos todavía un cierto desconocimiento de cuál es la superficie de deslizamiento... ...que se está moviendo, es decir, la situación puede ir desde muy grave hasta bastante grave... ...el problema es que hay una masa importante de la ladera derecha... ...que se está moviendo hacia la presa, que no ha parado de moverse... ...y que en cualquier momento podría deslizarse... ...entonces la situación de riesgo de una población como Sanhuesa por ejemplo... ...que es la que tiene más riesgo porque es la primera que está situada aguas abajo... ...pues es muy alta. El problema con todo esto es que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro... ...están jugando a aprendices de brujo... ...lo que están haciendo es ir probando a ver cómo estabilizan el deslizamiento... ...a ver si se estabiliza o no se estabiliza... ...a ver si la nueva presa contribuye a mejorar o a empeorar las condiciones de estabilidad... ...y lo están haciendo con una alegría, eso como si estuvieran con un laboratorio de niños... ...jugando a mezclar componentes, a ver qué es lo que pasa... ...cuando lo que tenemos es varias poblaciones y todas aguas abajo... ...están en una situación de riesgo muy alta... ...y en las cuales además no se sabe muy bien si se puede evacuar a la población... ...en caso de catástrofe, en caso de que haya una rotura de la presa o no... ...porque todavía no se ha hecho ningún tipo de simulacro que permita saber... ...primero a la gente hacia dónde tiene que correr en caso de rotura... ...y luego de si se puede o no se puede. Las chapuzas no son algo anecdótico en las obras que lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Ebro... ...que llevamos unas cuantas décadas en las cuales el gasto en cada uno de los embalses... ...de las obras que se están haciendo es muy alto... ...y que están jugando con el dinero de los demás y con las vidas de los demás. Nosotros por tanto estamos proponiendo salvar Bardenas... ...salvar la explotación familiar en Bardenas como un tesoro que ya hemos construido... ...y que es importante sobre la base de tres cuestiones. La primera es modernizar las 44.000 hectáreas que la propia comunidad de regantes dice... ...que o se modernizan en la próxima década o se retiran de riego porque no son viables. Eso supone ahorrar 90 hectómetros cúbicos. La segunda clave es retirar del regadío 8.000 hectáreas de baja rentabilidad... ...que sólo se mantienen cultivando arroz... ...que aún así no es rentable a pesar de que reciben 1.000 euros por hectárea de subvención... ...de la Unión Europea. 1.000 euros que en el futuro probablemente desaparezcan. Luego por tanto retirar esas 8.000 hectáreas con indemnización adecuada a los regantes. Eso supone rescatar más de 100 hectómetros cúbicos de caudales... ...porque se están empleando 15.000 metros cúbicos por hectárea de año... ...en regar arroz en zonas muy poco productivas y exportando como consecuencia... ...en los retornos de riego entre 10 y 12 toneladas de sal por hectárea de año... ...que hacen inútil el agua que vuelve a los ríos, la hacen agua contaminada. Luego ahí tenemos otros 112 hectómetros cúbicos, ya tenemos 200. Y por último desarrollar, acabar de desarrollar las capacidades de regulación en tránsito. Es decir, presas en el propio sistema que pueden llegar a ser grandes como Marracos o Laorés... ...que totalizarían, si se hicieran todas, probablemente no sea necesario hacerlas todas... ...las que proponemos de manera determinada y clarísima... ...entre 400 y 600 hectómetros cúbicos más. Es decir, estamos hablando con medidas modulares progresivas... ...de que sin necesidad de recrecer IESA podemos tener prácticamente entre 650 y 850 hectómetros cúbicos más de capacidad. Y eso a un coste menor y de manera segura. De manera que en vez de seguir empleando el dinero que no tenemos en una obra incierta... ...que ya ha triplicado su coste y que en el futuro podría multiplicar por 5 o por 6 los costes reales... ...en vez de eso, empleemos ese dinero público en ir haciendo nuevas regulaciones en tránsito... ...en retirar regadíos salobres que no son rentables con indemnizaciones adecuadas... ...y en modernizar el regadío de la explotación familiar agraria. Ahí está la clave del futuro de Bardenas y en el recrecimiento está posiblemente... ...el anticipo de la quiebra del sistema de Bardenas. ¡Gracias por ver el video!